Y salí de Tigres, estuve como un mes y medio sin jugar, o sea, sin equipo, y justamente cuando yo estaba entrenando, yo pedí chance de entrenar en una segunda en Cafés de Guadalajara, y yo quería estar ahí, pero ahí me decían de que no, vas a estar en tercera, y yo dije no, en tercera no, siento que es un retroceso para mí. Y dije, si no es en segunda, mejor me voy. Y a los dos días me hablan de Irapuato, otra segunda. Y sí, decido irme a Irapuato, entrené un día, un día... Llegué un jueves y entrené en la mañana y tenía que entrenar en la tarde. Y me vuelven a hablar de Tigres ese mismo día, mediodía, y que no, pues, Gus, ¿cómo ves? Te tengo una noticia. No sé si ya has escuchado a lo mejor. Sí, dos noticias, una mala y una buena. Sí, una buena y una mala. Y ni me dijeron la mala, nomás le pregunté por la buena. No, pues, vas a debutar el domingo. Cabrón, ¿con quién? No, si la liga ni empieza, o... Y me dicen, no, pues, con Tigres, Nahuel tiene COVID y Miguel tiene COVID y el de la sub-20 también. Y, pues, se dio todo. O sea, se alineó lo... Lo imposible pasó. Entonces, ya, pues, contentísimo. Le hablo a mi papá, me regreso, voy a... Voy a Guadalajara. Fue cuando empieza de que a salir en la tele, en todos lados, en ESPN, la noticia de que el portero... De ser un desconocido, a que todo México sepa... Vean tu cara, por lo menos, o tu nombre, o... A lo mejor... No se acuerdan ni de mi nombre ni de mi cara, pero si le dices al portero que debutó por el COVID. Ah, sí, el de Tigres. Sí. O sea, por algo se acuerdan, ¿sabes? Sí. Y... Ya, o sea, fue algo que viví, ¿no? Lo disfruté. Increíble, o sea, cada momento. Que tuviste que pagar tus viáticos, ¿no? Por ahí. Ah, sí, yo... Bueno, mis papás me llevaron, de hecho. No está lejos. Estaba cinco horas Toluca de Guadalajara. Pero mis papás me llegaron y bien contentos, obviamente. Pues, ni modo que no. Y en vez de quedarse como no había gente, prefirieron ver con mi familia el juego. Y dije, ah, pues, claro, no, no. ¿A qué se quedan? No van a poder estar en el estadio. Y todo, 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 todo el momento lo disfruté. Desde que llegué al hotel, a concentración, la primera charla técnica, el video. Las charlas técnicas son los videos que enseñan de cómo juega el otro equipo, cómo vamos a jugar nosotros. ¿Y cómo fue el recibimiento del equipo en general? Porque ya, me imagino que ya sabían que tú no ibas a formar parte de los planes. Y luego siempre sí. Sí, pero es que yo no estaba en primero. O sea, yo entrenaba a veces con ellos, pero era muy poco. O sea, no era como que yo era parte del equipo. La interacción con ellos bien, formal. Sí, formal, práctica. En un vestidor, se podría decir. O sea, yo me cambiaba con la sub-20 y entrenaba a veces allí en primera. Y todos me trataron como, te digo, como si tuviera dos años en equipo. De que, ah, hola, ¿cómo estás? Y así, o sea, no, es como que, ah, el morro. Y, ¿qué onda? ¿No estás nervioso? O sea, no, ¿qué onda? De, te hablaban de otras cosas. ¿Y ellos no sabían lo que había pasado? No, sí sabían, sí sabían. O sea, todos sabían, pero, pero no, me, me trataban así como si nada. Y fue algo que lo agradecí. O sea, no, a lo mejor lo hicieron para no meterme más ideas en la cabeza. Y que no estás nervioso. O sea, que yo me relajara, que yo pensara en otras cosas. Y estuvo bien. Todos me recibieron muy bien. Te digo, lo disfruté cuando, cuando me dijeron que bajaran. Porque yo llegué antes que el equipo. Me dijeron, baja porque llegó el equipo, por tus cosas, por tu ropa. Porque no tenía nada. Y me acuerdo que abrí el elevador y todos estaban ahí de que Guiñac, Vargas. O sea, todos los, los pesados. Y yo me quedé así. Y se volvió a cerrar porque iban para arriba y yo para abajo. Entonces fue como que mi primera experiencia. Bueno, no, mi primer encuentro con ellos. ¿Qué más? Cuando hablé con, con el Tuca, que me habló cinco minutos antes de la charla técnica. ¿Cómo es el Tuca en general? El Tuca es un personaje, es un muy buena persona. Parece que no. Parece que todo el tiempo está enojado, pero es una muy buena persona. Sí, sobre todo por el video viral que se le hizo de... Con el... Sí, cuida de atrás, es una pichifrónica. Ah, también ese sí, que la verdad no entendí de qué están hablando. Esto sí, era algo de la América, ¿no? De alguna transferencia o de un... Tiene que ver con dinero, claramente. No me acuerdo. O de quién podía ganarle a la América. Que el Tuca dijo, Tigre, Toluca. O sea, que se pelea con el otro Barbón. No me acuerdo cómo se llama. Pero así es su... Su personalidad. O sea, no es todo el tiempo estar enojado. Lo hace... Para que... Para él dar esa impresión. Pero no, sí, platica así... Tranquilamente. O sea, ¿qué fue lo que te dijo en esos cinco minutos ustedes? Él me platicó de cuando debutó, cuando apenas se habían inventado los balones. Me platicó que él debutó en Brasil con... En su equipo estaban cinco campeones del mundo en ese momento. Y me dice, yo con esos... Con esos me entendí increíble porque ellos hacen todo por ti. O sea, tú les das el balón y aunque se los des mal arriba, ellos... Resuelven. Resuelven todo. Entonces... Tú vas a hacer lo mismo. O sea, tus compañeros son los mejores jugadores de la liga. O sea, tú no te tienes que preocupar de nada. Ellos... Tú le das el balón y él te resuelve. Disfruta. Me preguntó cómo te sentías. Le dije, no, pues estoy emocionado. O sea, la verdad nunca me sentí nervioso. No sé por qué me... Mi debut me imaginaba diferente. Muy diferente totalmente. Y... No estuve nada nervioso. Dije, tengo todo que ganar, nada que perder. Pues ya no estaba a fin de cuentas. Pero sí mencionas que estabas como en un momento de... Eh... Disociación. Cuando decías, no mames. O estoy ya jugando con estos jugadores, ¿no? Como de fan, por así decirlo. En modo fan. O sea, hubo un momento que yo estaba en... Pero ya fue cuando entraste. Sí. Fue en el segundo partido, de hecho. No en el primero. En el segundo que fue en Monterrey. Estábamos jugando... No te había quedado el 20. Sí, minuto 20. Y como que de repente empiezo a ver y... Ah, cabrón. Aquí está Hugo Ayala. Y Carioca. Y acá está Javier Aquino. Y estoy jugando con ellos en su equipo. O sea, en ese momento dije... ¿Dónde estoy parado? Hace tres días estaba... Bueno, hace una semana estaba en Irapuato. Y ahorita estoy aquí parado. O sea, fue como que de repente mi... Yo de hace 15 días se transportó a ese momento, ¿sabes? Y ya, o sea, fueron cinco segundos que me puse a pensar eso. Pero ya, después me metí al juego. O sea, el balón estaba del otro lado. No era algo de... Que pudo haberme metido en un problema. Pero ¿qué tanto cuesta... O sea, meterte en el papel de que... Bueno... Agarrar el piso, básicamente. Porque si ves a la gente que tiene toda la vida en la televisión... Y de repente te hace ilusión estar en un equipo... O sea, ¿qué tanto cuesta como jugador debutando... O sea, creerte que ya estás ahí... Y tener como que la mentalidad de que eres uno de ellos? Ajá, depende. Sí, ahora sí que depende de la personalidad de cada quien. A mí no me costó porque hablé con el entrenador de porteros. Y es algo que yo ya pensaba y él me lo... Recalcó, ¿no? Me lo recalcó. Me dijo que... Me la crea. Que yo soy uno más del equipo. Que yo soy uno igual que ellos. Que estoy en el mejor equipo. Y sí, o sea... Tienes que verlo así porque así te da más confianza y seguridad. No puede ser de que... Puta madre, yo soy el morro. Yo soy el chico. Y a ver cómo me ven ellos. Me van a ver como el que no tiene experiencia. No, tú tienes que creerte que eres el mejor. Aunque no... Aunque... Sabes que no estás en el Real Madrid. Pero tienes que creerte que te mereces estar en el Real Madrid. Siento que es... Que es algo bueno. Y a la vez tampoco hay que demostrarlo tanto. Porque te ves como una persona muy agrandada. Pero es bueno mientras tú te lo creas aquí. Mientras tú pienses. No sé, a lo mejor... Tienes que... Vestirte como si fueras el mejor. Tener los mejores guantes. El mejor... El mejor... Los mejores tachones. Y te vas a ver como... Desde ahí vas ganando. Porque van a salir el otro equipo a calentar. Y te ven y dicen... Ah, este güey se ve bien. Está combinado. O... Se ve elegante. Ándale. Sí. Y desde ahí vas ganando. Aunque... Desde ahí vas metiendo miedo. Aunque a lo mejor te digo... Seas un... Seas el peor portero. Con la... Con la pura... Con la pura imagen ya... Con la pura imagen vas ganando. También te platico porque... No sé cómo... Como portero. ¿Qué tanto cuesta esa comunicación con la línea central? A la hora de tú no tener un historial con el club. Ni... Ni haberlos visto previamente. Ni conocerlos tanto personalmente. O sea... Tampoco sé si hay mucha comunicación en ese... Desde la portería a los centrales. De tu parte. Si hay... Si hay comunicación. Te digo... Yo siempre soy el que más hablo en un juego. Y ahí no fue como que la excepción. O sea... Si tuve los videos del resumen... Yo me mantengo hablando todo el tiempo... Como si fueran mis amigos en la sub-20. Y me... Ah, fue otra cosa que me dijo el Tuca que... Les hablara así. O sea que... Iba a ser más fácil jugar en la sub-20... Digo, en primera que en la sub-20. Por lo mismo que... Tus compañeros te apoyaban. Y si tú decías algo... Obviamente tampoco les vas a decir de que... No más. Me desagarra bien el balón. O sea... Les vas a exigir algo porque... No. Y si te van a... A mandar por un tubo. O sea la idea es instruirlos. La idea es instruirlos. Para que funcione mejor. Mueve a la derecha. No sé. Sí. Instrucciones claras. No estar ahí cagando. Cizañosos. Sí. Cizañosos. Pero no, no. Siento que es algo que no me... Nunca me ha costado. Me ha costado pues a los 14, 15 años. Ya... Después es algo que te acostumbras y que un portero de base debe de tener. Él habla. O sea... Si no hablas no... Prácticamente no sirves porque eres el que tienes todo el panorama. El que puedes instruir mejor a tus compañeros. Entonces es algo que ya tenía y ese no fue el momento que dije... No. Y no voy a decidir sacarlo. ¿Sabes? Era el momento que tenía que sacarlo. No me costó nada. Nada de trabajo. ¿Y cómo se sintió tu devoto en general? ¿Cado 3-2 no el resultado? Sí, perdimos 3-2. Ajá. Nada, se sintió amargo porque perdimos. Siento que no lo hice mal, que no tuve que caer en los goles. Pero sí se sintió amargo. Y al mismo tiempo feliz. O sea, devotaste como pasó todo. Estabas ahí con todos. Se sintió muy bien. Ojalá hubiera sido otro resultado. Ojalá hubiéramos ganado en este Jota y en que damos 1-1 contra Pumas. Y el profe de porteros también me dijo, jugaste muy bien. Y me dice, tu video de juego con los pies es el ejemplo. A lo mejor me lo dijo por darme confianza, pero me la creí. Me dijo, es el ejemplo o el video que le deberíamos de poner a los porteros que van a debutar. Porque la neta no me complicaba o jugaba bien o si tenía que seguir jugando, jugaba. Y si no, se la da bien un compañero, pero se la da bien. Y me dice, o sea, es un ejemplo. Yo usaría tu video de ejemplo para los jugadores que van a debutar. Y pues es algo que te motiva. Y dices, ah, lo hice bien. Y luego me toca hacer banca y juega Miguel Ortega. ¿En tu segundo partido? No, no, no. ¿O cuánto estuviste? Yo jugué dos y el tercero jugó Miguel Ortega. Y Miguel al final se equivoca en una jugada. Que sale y no le gana el balón al delantero. Y el delantero se lo lleva igual. Y ahí es cuando me comparó el profe de porteros. Te digo, a lo mejor me la hice para darme confianza o creérmela o así. Y me dice, la neta, me gustó más cómo te desempeñaste tú que Miguel. Y Miguel tuvo a lo mejor dos o tres ciertas atajadas. Y no voy a decir que es un mal portero. Miguel es muy buen portero. Pero, o sea, es algo que me lo dijo y pues uno se la cree y te alimenta el ego. Te ayuda a agarrar confianza. Que es algo muy importante también en el fútbol. En los deportistas en general. Y sobre todo en el portero, que es el donde más se termina y donde más cuesta no salirte de ese juego mental. Me imagino. Porque en otros tienes, a lo mejor, un partido más tranquilo. Te acompañan mejor y vas como que, ok, este partido... Ok, tienes tu partido malo. Luego tienes un partido que a lo mejor todavía tienes ese... Vas acarreando la duda mental, personal. Pero tuviste un partido promedio y luego con el tiempo vas desenvolviendo. El portero sí está exigido completamente a rendir el 100% todos los partidos. Sí, sí, sí. Tienes que... Un error y te crucifican. Ajá. Como lo que pasó con Carius en la final de la Champions contra el Madrid. O sea, que tuvo dos errores. Toda la temporada bien Carius y esos dos errores. Y ve dónde está ahorita el desaparecido del mapa. Qué feo, qué feo que un portero lo tengan así. Sí. Pero bueno, te tocó ver eso de Molina. Molina. Molina de... ¿Cómo se llama? El portero que... Del tercer juego te tocó ver Banca. Te dijo eso tu... Ah, ok. Sí, me dijo el entrenador de Ortega. Ortega, sí. Y me dijo ese entrenador y son cosas que te ayudan, te dan confianza. Y ya después ya no salí a Banca porque se recuperó Nahuel y pues Miguel. Y yo era el tercero. No salí a Banca y al final tuve... Bueno, no suerte porque es algo que no le es a nadie. Pero Miguel se lesiona el hombro. Es una lesión que ya había tenido y resintió el hombro. Y me tocó otra vez salir a Banca. Me tocó salir a Banca contra América en la última jornada. Y ahí conocí a Ochoa, que es también en modo fan que lo es. Y dices, ay, güey, estoy saludando a este vato. Contra América y luego salí a Banca en liguilla contra Cruz Azul. Que ya ese fue el último partido. Nos eliminaron. Nos dan vacaciones como una semana a lo mejor. Y regresamos porque había un torneo pendiente en la Conca Champions. Y en la Conca Champions ya me toca ir también como segundo portero. Y es cuando quedamos campeones ahí en Orlando. Fue en Orlando, Florida. Y es una experiencia increíble. ¿Quedar campeón o todo en general? Todo en general. Quedar campeón y la experiencia en Orlando. Más porque esos torneos son largos. O sea, se juegan durante todo el año. Y ahí lo hicieron en una semana prácticamente. Eliminatorias directas, lo que faltaba. Y también porque en el hotel que estábamos, estaban todos los equipos. Por ejemplo, me tocó conocer a Carlos Vela. Lo conocí de niño. Tenía una foto con él de niño. Ok. Y ahí otra vez, este, me tocó conocerlo. A Thierry Henry, un jugador que... Thierry Henry, en el Red Bull, ¿no? Sí, sí, sí. Ándale, de entrenador, pues. Y así, o sea, figuras son de los más claros que me acuerdo ahorita. Con Henry no me tomé ninguna foto. Me arrepiento tanto porque no lo vi. O sea, lo vi que estaba con Guignac. Pues son franceses, se llaman. Sí, pues claro. Y yo dije, ah, pues este, ah, te traía gorra. No se vea quién era. Y ya después que... Aparte ya con la barba ya estaba un poco irreconocible. Sí, no se vea. Pues ya totalmente diferente al 2012 cuando yo lo veía en el Barça. O sea, y lo vi y ya después veo que un amigo sube una foto con él. Y dije, no, no, o sea, me arrepentí. Dije, voy a ir a su habitación a pedirle una foto para mí. Me perdí esa foto. Pero sí, o sea, son experiencias que dices, estoy con... De los grandes del fútbol. ¿Quién más estaba en ese entonces? ¿Estaba Cacá en el Orlando todavía o no? No, es que Orlando no participó. O sea, ahí fue la sede, pero no participó en el torneo. Bueno, ¿quién más estaba? No, jugamos contra un equipo de Honduras. Jugamos contra Nueva York. Y la final contra Los Ángeles, contra Carlos Vela. En Nueva York estaba Lampard, Pirlo, el Guaje Villa. Pero no sé si se cruzó ya. Estaban retirados. Sí, yo creo que sí. No, hubiera estado ahí. Sí, imagínate. Los tres juntos, algo bien. Hubiera estado muy bien. Y ya me tengo que quedar campeón. También de las mejores experiencias que he tenido. De ahí se acaba el torneo. Y sigue todo igual. O sea, traen otro portero. O sea, es otra cosa que a mí se me hizo. Ok, habría cuatro porteros ya. Ya éramos cuatro porteros. ¿Pero qué tanto se siente realmente el quedar campeón tú siendo banca? Depende. En primera, sí está increíble. O sea, es algo muy chido. Pero, por ejemplo, a lo mejor en... No sé, ahorita. Que yo pudiendo estar jugando. O sea, siento que puede estar jugando. Y te digo, el que está jugando no lo hace mal. Pero sí es como de que no se siente igual. Porque dices, pues yo quiero aportar también. Pero en primera, pues yo como... Uno como chico. Y pues la verdad, hay jerarquías. O sea, tú sabes que... Obviamente están sobre... Sobre tu nivel. Pues estás ahí y sientes como si tú hubieras metido el gol del Gane. ¿Sabes? O sea, sí... Se siente igual. Yo esa vez la sentí igual. En que iba. Ah, que traen otro portero. Traen otro portero. Y sí, sí me aguité un poco porque... No sé, sentía que yo lo merecía. Sentía que estaba entrenando bien. Que estaba haciendo todo bien. O sea, no suele haber cuatro porteros en un equipo. Sí suele. Ya cinco ya es... Ya es mucho. Ya es de más. Pero cuatro, sí. Tres. Tres es lo promedio. Traen otro portero. Y en febrero es el Mundial de Clubes en Qatar. Donde va... Ese torneo fue el campeón de la Champions, el Bayern. Y... Ok. Sí, que quedan 1-0. Sí, ándale. Sí, que qué planteamiento técnico el Tatamar. Digo, no había otra cosa que hacer, ¿no? Retenerle, tirar balonazos a ver que caiga. Sí, 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 sí. Pero al Bayern del sextete... Jugarle al Bayern... Jugarle tú por tú, 1-0. O sea, está muy bien. Estuvo muy bien. Que en el segundo tiempo el gol, ¿no? Aparte quedaron 0-0 el primer tiempo. Sí, en el segundo tiempo, ajá. Sí, o sea, yo dije, no manches, Tigres. Se rifaron. Viva México y... Y... Ah, bueno, a ese torneo no me llevaron porque Miguel todavía no estaba. Pero hay otro portero que iba junto conmigo de básicas. Y ese portero iba a la selección, que también es buen portero. Pero yo sentía que yo... Yo lo estaba haciendo bien. Yo estaba un poco mejor en ese momento, a lo mejor. Entonces, no me llevan y llevan al portero que trajeron, a ese portero y Nahuel. Nomás van tres porteros y nada. Fue la decepción más grande que he tenido de por ti en mi vida. O sea, neta, no... No dormí como en dos días de que no sabía, no me preguntaba de que te das golpes en la cabeza. Y nadie te explicó nada nunca. No, o sea, nomás de repente me hace cuenta que concentramos y al último día de que no, pues Gus, no viajas. O sea, un día antes de ir a Qatar, porque concentramos y jugamos con Ecaxa. Y al siguiente día en la mañana ya era el viaje a Qatar. Y no, pues no, tú no vas, tú te quedas. ¿Y cuánto tenía de tiempo el nuevo portero? Tenía dos meses. Pero era un portero que según me habían traído, eran seis años más grande que yo, creo. Y que, pues, habían traído para ser el suplente y que alguien de más experiencia. Lo mejor, pues sí, sí era más grande. Te digo que en la portería siempre buscan gente de experiencia. Este, ah, bueno, y fue la decepción deportiva más grande que he tenido. Sí, me agüité mucho, pero bueno, ya, ya eso quedó. Y, y no, nunca le decía mal. O sea, qué bueno que quedaron en segundo lugar. O sea, qué bueno que se demostró que un equipo mexicano puede competir al, tú por tú a uno Europa. Bueno, total, pasa eso. Yo salgo de Tigres en junio. Me mandan a préstamos sonoras y marrones. Y no estaba tan convencido, la verdad, de ir. No, como que no, no, no sé, no, no quería. Pero al final sí, sí me gustó. Es un muy buen equipo, buen club. Conocí muy buenas personas. Conocí al entrenador de porteros que es muy, muy disciplinado. Es muy buena persona. Te apoya a todos. Ah, es otra cosa que siento que el ambiente en el entrenamiento de porteros siempre tiene que ser buena. Si no es buena, nunca va a funcionar, sí. Y siempre me ha tocado, bueno, una vez sin decir nombres, pero, pero sí, sí me había tocado que no, ningún portero quería al entrenador. No, no sé, como que su actitud, su vibra no, no nos gustaba. Y aparte los entrenamientos no eran los mejores. Entonces sí, no lo queríamos.